El proyecto de los Mañales de un Castillo, que comenzó en 2009 y que cumple ya 15 años, nos parece que ha sido un proyecto que nos ha permitido ejercitar dos modos de hacer la arqueología, que se han puesto muy de moda y que algunos han señalado que quizás los Mañales podría constituir un buen ejemplo. En primer lugar, un ejercicio de arqueología integral, entendida en el sentido de que toda la intervención arqueológica que hacemos, desde prospecciones geomagnéticas, prospecciones superficiales, excavación, tenga que generar y busque generar un conocimiento histórico y que ese conocimiento histórico se comparta, desde luego, con la comunidad científica y con la sociedad. Pero arqueología integral también desde el punto de vista de cuidar el monumento desde el inicio de la excavación hasta su consolidación y preservación y también su muestra al publicus. Yo creo que esa arqueología integral, esa arqueología pública y, en cierta medida, también una arqueología muy hecha en comunidad, en contacto con las poblaciones del medio rural, han sido como los tres grandes valores que han caracterizado el proyecto de los Mañales. El proyecto arqueológico de los Mañales ha buscado impactar en el ecosistema económico local y, aunque no tenemos todavía una cuantificación que habrá que hacer en el futuro, sí que es evidente que ha habido algunos municipios del entorno, La Llana, Sada, Baviota, Uncastillo, que han puesto en marcha iniciativas de explotación turística relacionadas con los Mañales, pequeños centros de interpretación, pequeños museos o centros de bienvenida a visitantes, que nos demuestran que hay una esperanza puesta en que Los Mañales pueda ser ese motor económico y ayude a este territorio. El proyecto Momar para el plan de investigación de Los Mañales ha sido fundamentalmente un proyecto inspirador porque nos ha permitido conocer otras prácticas de otros colegas que se enfrentan a problemas muy parecidos. Y ha sido también para nosotros una oportunidad de repensar algunas cosas, cómo hemos gestionado el yacimiento en la pandemia, cómo nos hemos apoyado en las nuevas tecnologías, cómo hemos desarrollado esos paradigmas de arqueología pública y de arqueología integral. Y por supuesto ha sido también un escaparate para dar a conocer Los Mañales en un ámbito internacional europeo, que es algo que encaja muy bien con un yacimiento romano que al final nace en el marco de una gran globalización cultural como fue el Imperio Romano.